Habitantes del sector Guanarito en el municipio de Santiago Mariño hacen un llamado a las autoridades municipales a fin de que brinden una pronta solución al grave problema de vialidad que le ha estado afectando durante años el cual se ha agravado en los últimos días debido a que en la zona existe gran afluencia de tránsito pesado por ser vía de acceso principal a la zona industrial de Guanarito lo que les impide el acceso a sus viviendas es la información que manejamos por el momento desde el estado de Aragua